¡Mira! ¿Ronaldo? ¿Messi o Neymar? Tú elige. ¡Messi! ¡Messi, por favor! Pase usted. ¡Metrazo! ¡Muy bien! ¡Ahora sí! ¡Mucha suerte para usted! ¡A ver! ¡Ponemos play! ¡Eso no es! ¡Eso no es! ¡No! ¡Eso no es! ¿Saben entonces que dice la jugada ahí? En esa instancia gracias a DirecTV que te cambia la vida por 69 soles. Le pone a María o no? Puede dar la regresiva. Le sacan... ¡Y! 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 ¡Sí! ¡Muy bien! ¡A ver! Vamos a ver la jugada que viene a continuación ¿Y es que es GOL o no es GOL? ¡Nos vemos la jugada! Si no se la llaman, entonces que no es GOL! ¡ELASH욱! El gol no es gol, dice que no es gol Jean Pierre, dice que no es gol Jean Pierre, que dicen las imágenes del DirecTV, viene la pelota, y no fue gol, un aplauso para Jean Pierre, sacaron la tarjeta en este momento, si es a María, se lleva el premio nuestro querido amigo Alberto, que nos visita el día de hoy, tarjeta María, tarjeta María, a ver, tarjeta María o Roja, que será, tarjeta María, claro, felicitaciones Alberto, nuestro nuevo ganador, Roja, la escucho por aquí, llamando como siempre, ¿no?